A ver, a ver, a ver, te dije muy claro que no puedes ingresar a este lugar. Pero señor, ¿qué le pasa? Una señora me mandó aquí. ¿Qué señora ni qué señora? Mira, mejor lárgate de aquí. Joel, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo que qué está pasando aquí? ¿No ves a este hombrecito que viene a ensuciar el local? Joel, tranquilo, hombre. No es la manera de tratar así a las personas. ¿Cómo me pides que me tranquilice? Solo míralo. Esa ropa. Dile mejor que se largue de aquí. ¿Cómo puedes decir eso? Mira, tal vez necesita nuestra ayuda o tal vez vino por un corte de cabello o algo. Tranquilo. Espérame, ya regreso, ¿sí? ¿Y ahora qué va a hacer este? ¿Y tú? ¿Por qué no te largas? No me digas que le vas a cortar el cabello. Sí, ese es mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿Tú crees que este hombrecito te va a pagar? Eso no me importa. Solo déjame ayudar a este joven. Déjame cortar el cabello. Él necesita nuestra ayuda. Es la paraca, ¿sí? Bueno, está bien. No lo siento, ¿sí? ¿Sabes qué? Haz lo que se te dé la gana. No me importa si yo votan de este trabajo. Pero yo te voy a ayudar, ¿sí? Tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te pongo aquí el joven? Bueno, gracias Y anda ¡Marco! ¿Me puedes decir qué está sucediendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Discúlpeme jefa, yo solo le estaba ayudando a joven por el corte del cabello ¡Hazlo pasar, pero ya! Ya jefa, ahora mismo Pase, tome asiento, ¿sí? Muchísimas gracias ¿Pero qué crees que estás haciendo, Marco? Jefa, no se preocupe, yo mismo le voy a sacar a este hombrecito Porque le dije a Marco y se ve que no me hizo caso Ya basta, por favor Jefa, es que usted no entiende Tiene que echarlo a Marco por permitir entrar a este tipo de personas a su local Jefa, discúlpeme, pero si tengo que ir, me iré, pero yo solo cumplí a mi trabajo Tranquilo, Joel, yo quiero que tú me expliques por qué no lo dejaste entrar ¿Por qué no los invitaste a pasar enseguida? Porque él no merece entrar a un lugar como este Mírelo como es Mira Joel, tú no sabes cuánto esfuerzo me ha tocado a mí para poder levantar este negocio Y tú no me lo vas a venir a echar abajo por tu comportamiento Además, yo misma invité a este joven a que venga Yo le debo muchísimo a él Me vas a escuchar Les voy a contar lo que hizo por mí ¡Suscríbete al canal! Ceñito, Ceñito, se olvida su teléfono Ay, no sabes de la que me salvas Ay, sabes, agradezco muchísimo tu gesto de honradez Y, bueno, tú, ¿qué haces por aquí? Yo vendo a Sandía, mi niñito ¿Tal vez decía Onita? No en este momento Pero, mira, antes no te había visto por aquí ¿Eres nuevo? No, yo no vivo por aquí, solo ando trabajando Ah, ¿sabes qué? Me acaba de apetecer una sandía Ya, perfecto, vamos Vamos Espérenme, mi ceñita Le veo una a la más rica Muchas gracias Estás riquísima Ten, cóbrame Señora, pero este es mucho dinero Yo no tengo cambio Pero, ¿quién te está pidiendo el cambio? Tómalo como un obsequio ¿En serio? Sí Muchas gracias, mi ceño Y espero que ese dinero te pueda ayudar por el día de hoy Y puedas ir tranquilo a tu casa Muchas gracias, mi ceño Pero, en verdad, yo no tengo casa ¿En serio? ¿Y dónde vives? Aquí, debajo del puente Con unos amigos Usted me podrá ver bien vestido Pero, la verdad, solo es para impresionar a los clientes ¿Sabes? Me has caído muy bien Y me encantaría saber más de ti Así que, te voy a esperar mañana a una dirección que te voy a dar, ¿sí? Y quiero que estés allí, puntual Por favor Y preguntas por mí Entonces, mira, te voy a dar esta dirección y mañana te espero, por favor No me vayas a apartar, ¿sí? ¿Es en serio, mi ceñito? Ahí estaré Entonces, te espero Cuídate Mira, Joel, no importa si lo sabías o no Tú tenías que haber tratado a este joven De muy buena forma Sin ver su posición social Y tú, Marco, muchísimas gracias por lo que acabas de hacer por él Por haberlo atendido Sin ver si tenía dinero o no Y mucho menos ¿Qué? Sin ver qué clase social Pero, jefa, no puede ser Mira, desde días atrás Yo los he venido observando Tengo que confiar en la gerencia de esta sucursal Y creo que ya tengo al elegido ¿Qué? ¿Es en serio, jefa? Sí, Marco Tú te lo mereces Muchas gracias, jefa Le prometo que no le voy a defraudar Jefa Pero no puede hacer esto Mira que yo llevo trabajando muchos años en este lugar Y Marco recién está empezando Mira, Joel Lo que sucedió ya me lo habían comentado Y yo lo comprobé Y tienes razón Tú has trabajado muchísimos años conmigo Por eso Te voy a encargar a ti La limpieza de todo el local Está en tus manos Si lo tomas O te vas Está bien, jefa Voy a trabajar Brian Qué gusto volverte a ver Discúlpeme, ciñito Si es que le causé problemas No, para nada, Brian Y me encanta que hayas venido Te ves fantástico Con tu nuevo cambio de look ¿Verdad? Sí Te ves muy bien ¿Y sabes qué? Tengo un regalo para ti Acompáñame Vamos Vamos Acompáñame 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 Acompáñame